Hola, hola tío, hola tío Oh, oh Oh, oh Buah tío, no se crea que estaba muerto, que cabrón Hola, muy buenas a todos ¿Qué tal estáis? Aquí Saoq Estamos en un nuevo vídeo de Modern Warfare 3 Bueno, como veis estoy en duelo por equipos Pero bueno, me ha entrado un complejo de cleptómano Y voy a hacer una cosita Cada vez que mate a un enemigo me encuentro un enemigo muerto Voy a coger su arma del suelo como un buen cleptómano Me siento cleptómano Así que bueno, esto es un... Mira, aquí hay uno primero, primero, vale Vamos a por su arma, hay otro detrás Me siento cleptómano, venga, venga ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Aaah! ¡Qué cabrón! Vale, venga, vamos Va a venir por aquí Vale, voy... voy con la ACR Eh, con... Con las ejes eventuales Y aquí está el otro Y me cago en la puta, tío Has hecho un movimiento ahí... ahí raro con... Con las piernas, tío Se te van a... se te van a quedar ahí... Bueno, te vas a quedar ahí clavado Voy un poco a lo loco porque... Tengo complejo de... De cleptómano Como están aquí con el UAV Oye, muere, tío Vale, venga, vamos a por su arma Vale, vale, ahí estamos MP7, vale, hay uno aquí En la ventana Oye, tío ¿Qué estás ahí? ¿Fumando tú un cigarro o qué? Vale, ahí tenemos a otro Pero vamos a coger su arma Vale, no tiene arma o no me lo ha dejado No he podido ser cleptómano ahí Ahora que hay otro, vamos a abrir ¿Veis? Es que ha matado a uno Oye, tío ¿Qué haces aquí también? Van a salir raíces ahí Bueno, la MSR Vale Oco Vamos otra vez ¡Oh, no! Otra vez muerto Venga, cogemos arma Si me dejan claro ¡Oh, otro muerto! ¡Madre mía! Nunca me había sentido así con la Franco Bueno, espero que os guste esta idea de 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 los gameplays de Modern Warp 3 Subiré a lo mejor una cada semana de De esto si Si gusta De ser un cleptómano La verdad es que está bastante chulo Estar cogiendo Cada vez que mates a A uno Armar del suelo Vale, aquí hay uno Aquí hay uno aquí Vale, ya se me han cargado Dame el arma No tiene arma No sé por qué Alguna vez no No sueltan el arma Vale He estado ahí en duelo por equipos Por si no lo he dicho antes En un live Vale Bueno, vamos a ver A ver si me encuentro alguno, macho Porque quiero robar el arma Hostia, aquí hay uno Hostia, aquí hay uno Oye Oye, tío No MSR Vale, venga Sí, porque lo he matado Toma Bajado un tiro Venga, MK14 Ahí está Mira ¡Uh! Hitmaker le he hecho Bien Un hitmaker Venga, vamos a... A donde están todos, ¿no? Vamos a buscar la acción ¿Qué cojones? Oye, ¿tú dónde vas? ¿Tú dónde vas? ¿Tú dónde vas? Tome tu arma Ahí estamos PP90 dorada Vamos a por aquí Creo que hay uno Hay uno Hay uno... ¡Buah! Una setilla, ¿eh? ¿Te estabas limpiando el pecho con el suelo o qué? Vale, vamos a por tu arma ¡Uf! ¡Qué buena es esta PP90, ¿no? ¡Qué buena, qué buena, qué buena! Última batalla Cogemos la AK El 10 que me ha soltado Vale, viene uno por aquí Me han puesto ahí una torreta también Oye, tío ¿Dónde vas? ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué manqueada! ¡Qué manqueada! ¡Oh! ¡Qué suicida el tío! La mano... La mano del... Del... Del no... ¡Uh! ¡Venga, va! ¡Bimba! ¿Baja solo? Bueno, pues la verdad es que no está yendo más la partida, ¿no? ¡Vamos ganando! Esto de... De la criptomanía, me gusta ¡Hostia, muere! ¿No te mueres o qué? ¡Oye! ¡Oye, oye, oye! ¿Tú dónde has salido? ¡Bicho raro! Me ha dado un cabezazo el cabrón Pero aquí hay uno ¡Tantos ahí, ah! ¡Agazapos! ¡Le voy a cuchillar! ¡Venga! ¡Cuchillazos! ¡Ahora! ¡Muerte! ¡Bien, bien! Vale, vamos a ponerle aquí Que había uno aquí ¡Míralo, míralo! ¡Míralo el cabrón! Dame tu arma, venga ¡Venga, venga, venga! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Cabrón! Vale, vamos a ponerle una granita para allá Aquí es lo que viene Otra granita para allá ¡No! ¡Venga! ¡Venga! ¡Hola! ¡Hola, tío! ¡Hola, tío! ¡Hola, tío! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, tío! ¡Pero si creía que estaba muerto! ¡Qué cabrón! ¡Viene un Jaime de enemigo! Es que esta gente se tira ahí al suelo Parece que están muertos Vamos a buscarlo ¡Vamos, tu arma! ¡Vamos, tu arma! ¡Vamos, tu arma! ¡Vamos, tu arma! ¡Venga, la pena aguanta! ¡No, predator a mí no! Vale ¡Madre mía! Soy... Tengo un imán para los Predator, ¿eh? Tengo un imán para los Predator Esto es flipante Así, ya le vamos a ganar Oye, quiero encontrarme alguno, le quiero robar el arma Tío, ¿dónde vas? A ver Venga, vamos a por tu arma, vamos a tirar ahí una granadita O MP7, bien De lujo Vale Paquete de ayuda enemigo, vale 6.100 a 5.800 nos están remontando Como al final no remonten, que raro que el apoyo de H6 todavía no me haya matado ni una vez Que raro, eh 6.200 Vale, venga, quiero encontrarme uno, quiero robarle el arma Venga, venga, venga Aquí Me alí, me alí El que va con el apoyo de H6 Ya va, dame tu arma Ah, no, me la he dado, joder Ah, que cabrón, tío Pero macho, eres un puto terracista Terracista, nueva palabra inventada Terracista Vale, quedan mil puntos Me ha matado un Z, como no Z en el Modern Warfare 3 Mira, mira, mira Mira, hay dos, eh Hay dos Venga, muerto Tío ¡Venga, vamos! Quiero robar armas, quiero robar armas Quiero robar armas Y no puedo Un payblow enemigo en camino Un payblow, venga, hombre, tío Pero, pero quedo pao, tío Quedo pao Míralo Me dispara el payblow Solo me dispara a mí O sea, solo me dispara a mí el payblow Joder, que ciego estoy Esto es flipante, tío Esto es flipante Solo el payblow va por mí Y yo, que estoy más ciego Bueno, pues Queda una muerte Como veis, hemos ganado 23-12 he quedado Espero que os haya gustado esto De la cleftomanía Si queréis más, ya sabéis Dadle like Y comentad Que queréis más Si os ha gustado Los favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo a todos Cuidaros Y hasta pronto